Pues, y claro, ahora hablando del tema Twitch, que lo hemos contado muy por encima. Sí. Hay mucha gente que a lo mejor, bueno, alguien dice por aquí que quién es. Claro, puede ocurrir que alguien no te conozca bien todavía, ¿no? Porque al final, sí, compartimos aficiones y tal, pero igual somos mundillos un poquito diferentes y no tienen por qué conocerte. Claro, a ti hemos estado hablando de Instagram, que te viralizaste por ahí con los doblajes, hemos hablado de TikTok, al final pues un poquito también sacando lo que sacas ahí en Instagram, pero sin duda tu máxima explosión, por así decirlo, si no se considera que tenés 200 militares en Instagram, que no era viral ya, te viralizas aún más en tu llegada a Twitch, que es que llegas literalmente y arrancas en tu primer episodio ya directamente entrando en Marbella Vice, debutando. Directo. Ahí con Illo Juan, con MShow, con Ibai, con el Choca... Con todo el mundo ahí metido, ¿eh? Fíjate cómo es la historia, ¿eh? Ahí, ¡pum! Es bonito porque yo en mi cabeza llevaba un año en mi mente diciendo, tengo que entrar en Twitch. Todos mis colegas me decían, hermano, el formato Twitch te viene de lujo. Yo creo que también te dije algún día, ¿no? Tú me lo dijiste también. De hecho, tú me preguntaste, me dijiste, ¿tienes Twitch? Y dije, no, ¿qué va, tío? Y de hecho, tú también fuiste de esas personas que me dijiste. Es que ya no sé, me entra dudas, digo, recuerdo que... Yo recuerdo a todas esas personas que me lo dijeron. Porque tú tenías... Claro, yo veo lo de los doblajes y digo, tío, usted tiene la chispa típica de que puede funcionar muy bien en Twitch, tío. Ahí está. Y fue eso, fue un año de que si sí, que si no, que tengo un Mac, pero tengo un iMac, pero no sé qué necesito. Y fue uno de estos días, fíjate, fue el cumpleaños del esceno y nos fuimos a la venta a las pitas. A comer a rocardoso, ¿eh? Cuidado. Ya había empezado Marbella Vice. Marbella Vice llevaba una semana, creo, dos semanas. Y mucha peña me decía, ay, yo métete en Marbella, que el hijo Juan está haciendo un personaje como el guanillo gocunero, métete, métete. Y yo me meaba y digo, tío, es verdad, hermano, es rollo guanillo. Digo, qué fuerte, compadre, y es Marbella. Yo no tenía ni idea de lo que era, hermano. Fíjate, yo no sabía apenas lo que era un roleo. Tenía dos o tres tips de... Y yo digo, no sabía lo que era Twitch realmente, no sabía nada. Y saliendo de la venta a las pitas me escribe y yo, Juan, un privado, me dice, oye, tengo un personaje que se llama Kike Montilla. Marbella, no sé si la has visto, pero es una influencia también de todo lo que tú haces, que yo me veo contigo. Y me gustaría que, si tú te apeteces, entras a Marbella. Yo en el coche, mi colega, con él me voy así. Digo, vamos, Juan, yo nada más tengo una GameCube. Nada más tengo una GameCube. Y él meándose me dice, mira, hermano, yo tengo un portátil, te lo podría dejar, pero no sé si se va a dar tiempo. Claro, era cuestión de hacerlo ya porque Marbella Vice seguía. Bueno, eso fue a lo mejor un sábado, pues tío, el lunes me compré un ordenador. El lunes me compré un ordenador, lo montamos el lunes o el martes, y el jueves entré en Marbella Vice. Y yo, Juan, hizo el anuncio. Y yo, Juan, tú sabes que antes de hacer el roleo, hacía un just chatting. Sí. Se ponía, señores, hoy hay un invitado, no sé cuánto. Hizo el just chatting, me pidió un vídeo con el filtro, subió el vídeo, y literalmente una hora después estaba en Twitch roleando. Diciendo, ¿qué cojones es esto? ¿Qué cojones estoy haciendo? No tenía ni Cam. O sea, yo casi todo lo... Claro, era sin cámara. Todo. Es verdad. O sea, yo entré con Cam a Marbella Vice los dos últimos capítulos, por así decirlo. O sea, yo Marbella Vice lo hice entero sin Cam, no me dio ni tiempo. Tenía la segunda pantalla, la la compramos a medida que iba el roleo. Y fue como... Es que al final lo que tú hiciste, o sea, al final hay que valorar mucho, o sea, primero, tu entrada en Twitch, ¿no? Que llegar a Twitch, teniendo los seguidores que tú tengas, independiente, porque es una plataforma nueva, y tú puedes tener muchos seguidores en una plataforma que luego en Twitch es independiente. O sea, al final, y te puede funcionar muy bien una plataforma y luego ahí no, luego no encajas ahí, ¿no? Exacto. Pero, claro, si es verdad que se te brinda esa puerta, como tú dices, ¿no? Que al final Juan te dice, oye, tal, que precisamente te iba a preguntar cómo había surgido todo. De repente, Juan te brinda la puerta aquella, pero claro, yo para mí, o sea, igual que yo, por ejemplo, pienso que el Choca, ¿no? Supo aprovechar perfectamente ese evento de enero que hubo a principios de año de Rust, ¿no? Que fue para mí, yo creo, el que menos reconocido, por así decirlo. Yo, por ejemplo, no lo conocía, lo conocía ahí, ¿no? Porque él hacía League of Legends, yo League of Legends, no, World of Warcraft, gracias a él, me parece, ¿no? En ese momento. Yo, claro, ese contenido no lo seguía. Entonces, claro, de repente se mete en Rust y empieza ta, 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 ta. Yo, para mí, es el ganador, ¿no? El que más creció y el que conquistó, por así decirlo, la serie, ¿no? Cuando no a lo mejor están reconocidos como Ibai, Juan o esta gente, ¿no? O Caneco, etcétera. Exacto. Pues para mí, el perfecto ejemplo de Marbella Vice, y que encima llega hasta mitad de la serie, que es complicado eso, ¿eh? Sí. O sea, tú no tienes sus roleos, sus historias, que si esta es la hija de no sé quién, que tal, no sé qué. De repente llegas tú a mitad de la serie, tío, y para mí conquistaste la serie y fuiste el auténtico protagonista. Gracias. Montando unas historias ahí con Juan, con Ibai, con Choca, con tal. Con todo el mundo. Que ya no solamente es el free y tal, no, es la forma en la que yo veo que gestionaste todo. El montarte la historia, el hacer menciones de todo tipo, como tú haces los doblajes de Mala en Andalucía, que al final era Marbella, que es que al final es Mala, tío, que al final es Andalucía. Todo eso encima compaginaba perfecto para ti. Fue el escenario perfecto, ¿eh? Y una cosa que no sabe mucha gente es que realmente la participación de Juan y yo Cocunero era para ese día. Juan y yo Cocunero era un cameo de una tarde. O sea, y Juan me dijo, ¿te quieres venir una tarde con el kit que haces de tu primo que lo viene a ver a Marbella en un chamo de reír? Y yo, como oportunidad, yo iba con eso. Yo cuando terminé el stream dije, tío, ha sido una experiencia increíble. Pero ya hablando con el Juan me dijo, bueno, para adelante, haz lo que tú quieras, hermano. Y me dijo, lo que haga falta, si necesitas modelos de CAM, me pregunta. O sea, y yo Juan se portó conmigo para no conocerme realmente. Era como yo este nota por WhatsApp hablando, oye, no sé qué, hoy te puedes conectar hasta ahora, vamos a intentar hacer una misión por aquí. O sea, fue como un compadreo y una conexión malaguita. Es decir, vamos a apoyarnos. Él se dio cuenta de que yo también tenía ganas de entrar a ese mundo. Además, yo se lo expliqué, digo, tío, yo estoy currando, me levanto muy temprano. En plan, para mí esto es una oportunidad de oro. Y yo en ningún momento pensé, esta es la oportunidad que tengo a aprovechar. Yo cuando me metí era como, vamos a pasárnoslo bien. Y probar. Él me puso el Ali Hu y yo la maté a los Jarrett Allen. Y dice así, pavado, Ricky Allen. Y dije, hombre, si el nota este me está tirando referencias, yo voy a tirar referencias. Además, lo bueno que yo tuve es que Juan y yo Kukunero era un personaje que yo tenía ya machacado. Claro. Por los filtros. La gente ya me reconocía por el de los filtros. Claro, yo llevaba muchos, muchos meses desarrollando ese personaje. Simplemente lo cogí de los filtros de Stragán y lo metí al GTA. Era lo mismo. Entonces, claro, tenía la inseguridad de Guanillo, tenía el rollo violento, le metí las rimas, le metí el rollo freestyle, le metí lo de los porros, no sé. Fue como una ensalada muy, muy bien aliñada y funcionó. La verdad que fue una auténtica locura. Yo sinceramente te digo, para mí de lo mejorcito de Marbella Vice. Y eso que ya te digo, llegaste a mitad de Marbella. Y yo ya en ese momento, yo ya veía como Marbella incluso estaba bajando ya de espectadores. Porque al final, cualquier serie siempre se termina quemando. Y al final siempre termina repitiéndose, por así decirlo. Pero fue un soplo de aire fresco tu llegada, tío. Al final, contagiaste a todo el mundo. O sea, no solamente Ibai, Juan, Canegro, que son los que os choca. A mí te digo Canegro, pero vamos. Sí, claro. ¿Qué estamos diciendo aquí, hombre? Hombre, pero que me refiero que diste un aire fresco a todo el mundo literalmente, tío. O sea, con qué personaje que tú en el servidor con el que tú interaccionaras de alguna manera. Al final le diste un soplo de aire fresco y vidilla, tío. O sea, fue impresionante. Para mí fue súper nuevo todo, tío. Y aparte que hicimos un grupo muy chulo. Que si el francés, que si el catalán, que si el abuelo, que si el quito con el frío. Claro, la gente estaba loca, hermano. Yo, el día que el hijo Juan me presentó, en plan de... Hoy se viene a Marbella, vai. Metió el de este, la transición y salió mi vídeo. Yo en el momento que eso pasó, yo estaba en casa con mi colega, merendando, esperando para entrar. Yo cuando miré el móvil, hermano, dije, no puede ser verdad. El móvil era una olla a garbanzos, no se podía ni leer. Era como guau. Yo tenía hasta picos de 11.000 personas, que era como... Si acabo de llegar, ¿esto qué es? También te digo una cosa. Antes de entrar, fue ese día mítico, ese día que se nos quedó todo el mundo marcado. Que yo creo que hizo 100.000 personas en directo. Y yo, Juan, hizo 100.000 personas en directo viéndolo en Marbella, vai. Con el Quique. A lo mejor tres capítulos antes de entrar yo. Yo dije, yo vengo aquí con un Handicap que lo flipa. Claro. Porque esto es otro rollo. Claro, claro. Ya era jugar el... No en la Rosaleda, no en el Bernabéu. En el Bernabéu. Yo no sabía lo que es. El OBS, para mí eso era. Nombre de Pokémon psíquico. Yo digo, no sé qué es nada. O sea, no sé a dónde tengo que darle. Yo a la gente le he intentado hablar y le pecaba puñetazos. También eso era. Es que es verdad. Claro. Pero tú usas magia que ellos, tío. O sea, yo el primer directo tuyo... Esa esencia de... ¿Cuál es el botón para...? Literal. Hermano, yo estaba así y digo... ¿Cómo se hace esto, hermano? Y me decía, venga, coge eso y te lo fuma. Y me decía, ¿ahora qué hago? ¿Dónde le tengo que ir a? Leé la mente. ¿La mente de qué? Yo era nuevo en todo. También le digo... Era muy divertido, tío. Al final... Era la esencia de... Como un niño chico cuando llega a un sitio nuevo y no tiene ni idea de nada. Literal. Y muy bien salí de esa. Porque era como cada día aprendí algo nuevo. Y moló mucho, moló mucho. Tío, para mí ha sido de las... La experiencia de este año ha sido gorda, gorda. Junto a lo del racing corte, yo creo que ha sido las dos cosas bomba que he hecho este año. Rollo que me han dado como un soplo fuerte. Y agradecido eternamente. Obviamente que ha sido... Una oportunidad que no me esperaba ni de coña, tío. O sea, yo quería meterme en Twitch y que de repente la puerta por la que entra Twitch sea ese servidor. Es que no es lo mismo. Que entra de repente y decir... Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer un Pokémon rojo. Vamos a hacer un Pokémon rojo, exacto. Vamos a hacer un Pokémon rojo. Vamos a jugar mediavispo. A ver, pues no es lo mismo. Es lo que tú dices. Ahí estaba todo el mundo. Auronplay hacía unos picos de locos. Luego yo hacía a lo mejor roleos con el abogado este, Juan este que es mexicano. Que tiene no sé cuántos miles de gente que lo ve en directo. Que yo no sabía quién era nadie. Me venía el abogado este, que es el chaval este de México. Y yo decía, yo no sé quién es. Pero a lo menos estaban viendo 80.000 personas. Yo no tenía ni idea. Yo no sabía quién era nadie. Era como expulsito. Yo no sabía. Sí, que nadie te puede chanquear a lo típico de, no, te acercaste a este por la visita. No, ni idea. No tenías ni idea de quién era nadie. Yo llegué a un capítulo una vez y de repente aparece en un callejón, Digimario, expulsito y otro más. Y yo tenía el chat en el móvil, fíjate. Yo no tenía ni doble pantalla. Yo tenía el chat abierto en mi móvil. Todo el mundo, Digimario, Digimario. Y digo, yo quién coño. Yo no sé dónde está aquí Digimario y quién es de ellos. Yo improvisaba. Yo me ponía improvisado. Y digo, bueno. Que eso teme la magia, tío. Porque mucha gente teme que, de verdad, que se nota a lo mejor cuando ve a ciertos personajes como a él, ¿no? Y ya te lo notas. O sea, nota que vas muy a saco y ya no es natural. Hasta conmigo pasó. Mucha gente que se me acercaba por el simple hecho de lo que se creó de los primos. Porque lo que tú dices era el aire fresco este. Venga, esta gente le valía, va a hacer algo seguro. Vamos a sumarnos la hora de alguna manera. Había gente que olía, intentaba hueler, como se dice. Pero es normal también. Teme normal. La gente escala, intenta escalar, intenta coger su cachito, intenta... También es un mundo que el Twitch es un mundo muy difícil, tío. Porque todo el mundo quiere asomar un poquito la cabeza. Todo el mundo quiere la oportunidad. Todo el mundo quiere una oportunidad. Que te diga, oye, mira, pues yo quiero que me vean los grandes. A ver si ven que lo que hago puede funcionar y puedo hacer cosas con ellos. Las marcas también. Es un mundo muy de estar todo el día intenso. Pero bueno. Que bueno, tome con calma, tío. Yo como con todo, ¿sabes? Dije, vamos a relajarnos. Yo no sé lo que es esto. Si la gente viene y me habla, yo le hablo. Y lo que surja, claro. Y lo que surja. Yo con poca vergüenza para todos lados. Que tú tampoco ibas con la expectativa de, bueno... Yo no tenía ni idea, hermano. A ver si el primer día tengo 200 personas. Hermano, yo no sabía cuánta gente me veía. Eso es lo mejor. Si tenía una pantalla, yo no me veía el GTA. Claro, que encima... Yo no sabía nada, hermano. Yo no sabía quién me hablaba en el chat. No sabía cuánta gente me estaba viendo. Me decían mis colegas, hermano, te están viendo 5.000 personas. Digo, pues no tengo ni idea. Digo, no sé, no sé nada, bro. Yo estoy jugando y hablando. Yo no tengo ni idea de cómo... Ahora sí estoy aprendiendo, hermano. Porque ahora, obviamente, si streamea 3 o 4 días a la semana, pues vas pillando esto. Acaba, ves las estadísticas de la última retransmisión. Tú sabes, te explicas. Es un curro, al fin y al cabo. Yo no, yo estaba jugando la Play. O sea, la Play en este caso, el ordenador. Pero un juego de Play al GTA ahí. Como cuando era chico, ¿sabes? Qué fuerte. ¡Suscríbete al canal!